Ante el arribo del frente frío número 12 y la primera tormenta invernal que provocó temperaturas mínimas de 8 grados centígrados en la comarca lagunera, se declaran listos los albergues de la ciudad de Gómez Palacio, según reportó José Miguel Mejía, director de Protección Civil. Tenemos albiritados nosotros nuestros tres albergues para lo que se requiera a la ciudadanía de Gómez Palacio. Según el ingeniero Abad de Conagua, vamos a seguir ahí con este fenómeno meteorológico hoy y mañana. Ese sí va a estar el clima así nublado y con probabilidad de lluvia. Añadió que según el pronóstico del Servicio Meteorológico de Torreón, las temperaturas máximas no sobrepasarán los 18 grados centígrados, por lo que especificó que los albergues estarán ubicados en el gimnasio de Le Vargas, en el centro de la ciudad, el auditorio del centenario de la expoferia de Gómez Palacio y el del DIF instalado en la calle Trujano. Grisel Danguiano, Mayas Noticias.